Hola que tal, muy buenas noches, les saluda Isa Hernández, que gusto saludarles nuevamente para seguir compartiendo información de último minuto sobre los movimientos sísmicos mundiales. Este sábado 16 de enero del año 2021, mayormente concentrado sobre sectores de Centroamérica y Sudamérica, donde los sismos se han registrado, hubo algunos más fuertes, otros más débiles, pero sin dudas se han sentido en varios países. Incluso ha sido una semana bastante polémica con respecto a los movimientos sismológicos, ya que se han sentido algunos más fuertes sobre sectores de recordar el sismo que se percibió ayer de magnitud 6.2 en Guatemala, que ha dejado hasta el momento más de 400 personas damnificadas, cortes eléctricos, y por supuesto una zona emitida como zona de riesgo para todo ese sector declarado, una declaración de emergencia emitida por el gobernador de esa ciudad. Nosotros estamos informando de último minuto que acabó de temblar un nuevo temblor de magnitud ligero de 4.2 en la escala de Richter, recién reportado a unos 92 kilómetros al sureste de Ica, en Perú. Este terremoto, según datos preliminares, fue informado hace sólo 22 minutos por el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo, considerado una de las agencias internacionales claves que monitorean la actividad sísmica en todo el mundo. El terremoto ocurrió a una profundidad moderadamente baja de tan sólo unos 35 kilómetros por debajo del epicentro en la noche de este sábado, hace exactamente unos minutos, y se identificó que el epicentro se localizó en la latitud 14.7 sur y la longitud 76.1 oeste, muy cerca del océano Pacífico Sur, frente a las costas peruanas. Se puede decir que los pueblos como Santiago, con una población que alcanza las 10.400 personas, pudo haber sentido algo débil, pero este movimiento, incluso que los Aquijes, con una población de 7.800 personas aproximadamente, también se localizó a unos 93 kilómetros de distancia desde el epicentro de este temblor de último minuto, al igual que Ica, con una población que alcanza más de 250.000 personas, a unos 94 kilómetros de el epicentro de este temblor. Nosotros estamos monitoreando este informe de último minuto que nos acaba de llegar a nuestra redacción, y es que sigue temblando la tierra, sobre todo en el sector de nuestra América, exactamente con un terremoto de magnitud 4.2 en la escala de Richter, en el Océano Pacífico Sur, a unos 94 kilómetros exactamente al sur suroeste de Ica, en Perú. Gracias por confiar en nosotros en Café Buenas Noticias, y Dios mediante nos estaremos encontrando, por supuesto, para llevarles nueva información sismológica. No sin antes, como siempre, recordarles, no olviden suscribirse, y por supuesto, compartir y aplicar la campanita de notificaciones en la función de todas, para que reciba minuto a minuto todas nuestras alertas. Gracias y nos vemos. Gracias.